Vamos a establecer contacto a esta hora directamente en Tel Aviv, Israel, con Lior Hayat, él es portavoz de la Cancillería de Israel. Lior Hayat, bienvenido al programa La Noche de NTN24. Buenas noches a todos. Señor Hayat, yo quiero preguntarles sobre el impacto que generó en Israel el lanzamiento de esta camiseta con un diseño que para muchos recuerda los uniformes que eran usados en los campos de concentración de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué impacto ha tenido esto en Israel? Una gran sorpresa. Lo estuvimos viendo hace más o menos dos o tres días en las redes sociales y ayer llegó también a la prensa tradicional. Causó mucho mal gusto. Creo que esa es la palabra que más se describe bien la situación, porque es cierto, estamos un poco sensibles sobre ese tipo de cosas y tal vez nuestra manera de ver la situación es diferente de lo que los diseñadores de Zara entendieron o querían, el mensaje que querían pasar, pero realmente la sensación que sentían los israelíes y los judíos en el mundo es que alguien está tratando de utilizar un símbolo del holocausto en la Segunda Guerra Mundial, el holocausto judío, para fines comerciales o para fines de publicidad. Y eso fue la sensación y creo que desde nuestro punto de vista el hecho de que Zara decidió a quitar ese artículo, esa camisa de sus tiendas, es un buen mensaje y creo que hay que dejarlo en eso. Señor Jaya, usted está en el epicentro de la noticia, ¿cree que el diseño de esta camiseta para niños fue un error o fue una provocación? Te digo la verdad, mi verdad personal, espero realmente que ha sido un error, porque si no es una provocación de muy mal gusto y de una cosa que no deben hacer. Y además creo que no le causó nada positivo a la marca Zara ese error, porque más allá de esa provocación, creo que por lo menos desde el punto de vista de los compradores israelíes y judíos en el mundo, no les genera ningún deseo de ir a comprar en esa tienda. Señor portavoz, ¿qué tan concientizado está el mundo en este momento frente al holocausto judío considerado como uno de los peores genocidios en la historia de la humanidad? Yo creo que sí, es cierto que nosotros como judíos lo vemos con mucho más, lo sentimos mucho más de cerca, pero creo que en general hay que tratar de evitar el uso de esos símbolos, esos símbolos especialmente en el sentido comercial, no hay nada comercial en la memoria de los nazis, en la memoria del holocausto, y el que trata de utilizarlos para fines comerciales creo que está causando, haciendo un error terrible. Y si me permiten en unos momentos tratar de explicarlo, uno de los ejes del pueblo judío es la memoria. Si algo nos une como pueblo es esa memoria, memoria milenaria de una historia común de nuestro pueblo, desde las épocas bíblicas y durante todos los años hasta nuestra época. Y cada uno de nosotros como judíos siente como si fuera un superviviente del holocausto y tratamos de mandar ese mensaje muy claro hacia el mundo de que eso no puede volver a ocurrir. El que utiliza esos símbolos trata de borrar parte de esa historia y por eso somos tan sensibles para que no dejar el mal uso de esos símbolos o de la comercialización de esos símbolos. Y a veces, y eso lo tengo muy claro, a veces una cosa que parece para nosotros el uso del símbolo del holocausto no es para otros y por eso creo que es muy importante el diálogo y es muy importante desde el punto de vista de la marca sana de impender la sensibilidad del pueblo judío para que sacarlo de las tiendas y creo que hay suficientes diseños que se puede utilizar sin ir hacia diseños que tiene un diálogo con símbolos nazis. Señor Hayat, señor Hayat, portavoz de la Cancillería de Israel desde el epicentro de la noticia. Gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a todos y buenas noches. Jacqueline Shapiro, sigo con usted acá en sus estudios de NTN24. ¿Cree usted que en el mundo hay suficiente sensibilización frente al tratamiento que se le deben dar a este tipo de símbolos que hacen parte de ese holocausto y que a la vez hacen parte de esa memoria que es tan importante para todos los judíos que sobrevivieron de ese holocausto? Yo creo que tú tocaste el punto exacto. Yo creo que para mí lo que pasó con Sara fue un error y fue precisamente por ese desconocimiento de la historia y ese desconocimiento del holocausto y de el tocar símbolos que tienen una connotación muy fuerte y que se convierten en códigos dependiendo de la época y dependiendo del lugar. Hoy en día, por ejemplo, usar una estrella de David puede ser síntoma de orgullo y lo usó el rey David y el rey Salomón, pero en el contexto alemán y siendo ese color amarillo que tiene muchas interpretaciones, yo no soy experta en moda, pero para en la Edad Media cuando se empezaron a utilizar esos símbolos, el amarillo era un color que denotaba traición, después finalmente para los nazis era un color que hacía al judío un blanco fácilmente visual para ser atacado, para ser humillado, para ser degradado y hay que tener en cuenta que cuando uno se viste y adapta una moda a su cuerpo o un accesorio o un tatuaje o un piercing, tiene que tener en cuenta que se vuelve parte también de la forma que usted quiere dar a conocer su personalidad a los demás. En cierta manera la moda es un factor de identificación, de conquista personal y de ahí la responsabilidad que tiene cada uno de nosotros cuando escoge una prenda para ponérsela y expresar su identidad. Vamos a Londres nuevamente con Ambrosine Chitrit, ella es cofundadora de Yad Datuk, una organización que presta ayuda a aquellos que han sido víctimas de antisemitismo. Quiero preguntarle, porque sé que ya nos va a acompañar solo por pocos minutos más, exactamente existe o no existe la sensibilización adecuada en este momento frente a la importancia que tienen este tipo de símbolos. De pronto, como lo han manifestado algunos de nuestros invitados, esta casa de moda que creó esta camiseta, muchos aseguran que lo hizo por ignorancia, no lo hizo voluntariamente, según ellos no lo hizo con fines comerciales, pero de alguna manera sí estos símbolos generan una molestia, uno de los temas que más le duele a Europa. ¿Cree usted que en este momento realmente existe esa sensibilización? Que sí lo hay, lo suficiente, suficiente conocimiento. ¿Puedo responder ya? Bueno, yo creo que hay diferentes puntos de vista, desde sus invitados, lo he visto, creo que quien quiera que haya diseñado este artículo, este outfit, creo que simplemente estaban tratando de manipular publicidad, tal vez, no lo sé, no estoy segura, pero eso es lo que yo pienso. Yo sé que los diseñadores están trabajando para tratar también de educar a la industria de la moda, para que puedan entender, como usted dijo, el holocausto y la simbología, que pueden ser ofensivos para nuestra comunidad. Yo no creo que sea el outfit, la prenda como tal, que ha sido deliberado, sino porque también ha sido vendido en muchos, muchos países. Yo no creo que vaya el artículo como tal a lastimar, sino es la simbología y lo que está haciendo Sara. Yo creo que la educación es realmente importante para muchos de la industria de la moda, para demostrarle que este tipo de símbolos son un problema. Si lo usan, si lo usan en la moda, siempre van a ofender, van a crear ofensas. Y estoy complacida de que hayan retirado el artículo y de que ahora se estén uniendo con Sara para tratar de implementarles educación. De eso se trata, es la base, la educación, para asegurarnos de que esto no vuelva a ocurrir. Brevemente, señora Ambrosín, para finalizar, es muy sensible Europa todavía frente a estos temas. Me refiero específicamente a las heridas que permanecen abiertas. Ese holocausto fue hace menos de 70 años, es muy reciente, es muy reciente. Las heridas aún están muy abiertas y quizás por esa razón la comunidad judía internacional aún es muy sensible frente a cualquier tipo de artículo o cualquier tipo de camiseta como esta que se comience a comercializar. Yo no creo que la comunidad judía sea sobresensible, sino que lo que tenemos ahora es confrontar cualquier forma de antisemitismo, llegar al punto de ello cuando vemos algo como lo que hizo Sara, tenemos que actuar inmediatamente porque ahora tenemos medios sociales de donde tenemos la información muy rápidamente, creo que eso es algo muy bueno. Tenemos gente por todo el mundo y cuando ven algo como esto, ellos definitivamente van a traerlo y van a protestar, como dije. Pero esta prenda fue algo que estuvo por poco tiempo, pero hubo familias que las compraron para sus niños, tanto en Israel como también en el Reino Unido, porque la gente compra ropa para sus niños de Sara. Así que es algo muy bueno de que nosotros ahora vamos a ver muy bien a estos artículos, no porque seamos muy sensibles, sino porque debemos quejarnos sobre este tipo de simbología y tenemos que pedir que salgan, ya sea comida, ropa, lo que sea, no hace la diferencia. Señora Ambrosina Chitrick es cofundadora de Yad Yaduk, una organización que presta ayuda a aquellos que han sido víctimas de antisemitismo. Además es protagonista de la noticia porque su organización llevó a que esta importante casa de moda retirara estas camisetas luego de la polémica que generó a nivel internacional. Le agradezco el tiempo que nos concedió en Londres. A propósito del tema de hoy, le estamos preguntando a nuestros televidentes esta polémica por la venta de camisetas parecidas a las usadas por judíos en campos de concentración, error de interpretación o provocación. Son las opiniones que vamos a leer que nos han llegado a esta hora las cuentas de Twitter de nuestro equipo periodístico. A esta hora, Gloria nos escribe que, pues para ella son ambas cosas. Hoy en día, como está el mundo, hay que ser muy cuidadosos. Moisés Monzón nos dice que debe haber conciencia sobre el sufrimiento jodido en otros tiempos, de ahí su defensa férrea. Son las opiniones de algunos de nuestros televidentes. Ustedes pueden seguir opinando. A las cuentas del programa La Noche, del equipo periodístico, aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. Vamos a una primera pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.